cuando son las 9 59 minutos de la mañana vamos con el comentario del príncipe del pueblo de galilea que hoy está transformado no mantenga la cordura mire y señores nada yo quiero que ustedes sepan que a todos los problemas que tiene la república dominicana ahora hay que sumarle esta crisis haitiana en este punto de ebullición tan alto nosotros los dominicanos hemos sido la nación más solidaria con el vecino país haití a través de todas sus crisis crisis de fenómenos naturales como fue aquel fatídico terremoto que todavía ese pueblo no se ha levantado del mismo incluso ese es un pueblo que no tiene ni ni siquiera instituciones que no tiene escuelas que las escuelas que funcionan en haití por si ustedes no lo sabían son privadas hay escasas escasos planteles escolares públicos de ahí el desorden que hay en ese país un país un pueblo un ser humano sin educación es casi lo mismo que un animalito que no tiene raciocinio no tiene capacidad de entendimiento no hay un proceso de enseñanza aprendizaje en fin es difícil es difícil lidiar con una situación que está allí que cada día se va complicando más y que ustedes han podido ver de que a la comunidad internacional de ello no le interesa ningún tipo de solución con haití en ese sentido todos lo han visto que todo se ha quedado en enunciado en enunciado mientras haití no llega a una solución se ha hablado mucho se ha pedido por ejemplo el presidente actual de la república tiene casi cuatro años en la organización de las naciones unidas asistiendo recientemente asistió a un consejo de seguridad y sigue pidiendo lo mismo sobre la crisis de haití pero qué sucede está clamando vociferando solo en un desierto porque allí todo lo único que hay es hallante y movimiento mientras la crisis se sigue incrementando allí ha habido un vacío de liderazgo también porque si ustedes se dan cuenta primero hubo un magnicidio y luego quienes se han perfilado como posibles líderes políticos allí oigan cuáles son los nombres claude yo sé claude yo sé quien era el canciller a la sazón cancelado por por joven el mois cuando se esperaba una sustitución de este un viernes a lo mataron un miércoles es la sustitución de claude yo sé quien es un agitador permanente e incluso en contra de los intereses del pueblo dominicano eso todo el mundo lo ha podido ver y que en este momento está siendo también señalado como uno de los responsables de orquestar la muerte del ex presidente joven el mois junto a su esposa pero qué es lo penoso de todo eso que el único país que está cargando con esa desestabilización que hay allí en la frontera es república dominicana república dominicana porque esa gente no tienen el auxilio de más nadie todo lo que ustedes ven es bulto allante y movimiento con lo que sucede en haití es increíble como la comunidad internacional ha sido tan presta para ir en auxilio por ejemplo de situaciones como ucrania donde ya ha gastado los eeuu una cantidad indeterminada de miles de millones de dólares lo mismo sucede con el apoyo que está recibiendo ahora mismo también israel la hambruna por la que está atravesando gaza que en principio yo estoy si estaba de acuerdo con el enfrentamiento de israel con el grupo islámico jamás de insurrección porque fueron ellos quienes iniciaron esta situación más no la hambruna que se está desarrollando allí que ustedes vieron que los egipcios le arrojaron desde el aire a través de aeronaves comida lo mismo sucedió este fin de semana también había que ver señores aquellas imágenes tan dantescas lo sucedió también con la ayuda también enviada desde los cielos por parte de los estados unidos de américa en el en la en la en la ayuda que le le envió egipto murieron más de más de 100 personas de manera descarnadas hambriento detrás de la ayuda todavía haití no ha tocado ese punto pero está casi tocando ese punto y alguien sabe cuáles serán las consecuencias cuando eso llegue a suceder en esa frontera porque lo que sucedió este fin de semana hoy ahora mismo las calles de haití están ardiendo y tú sabes lo que es agregarle al tema de las pandillas más de 4.000 delincuentes que estaban en esas cárceles sabrá dios con qué característica ahora que amenacen la paz social de la frontera porque para dónde van a querer venir esos delincuentes si cruzan para acá esa gente se parece en casi todo y aquí no hay control bien de los delincuentes de los delincuentes nuestros ahora de los delincuentes haitianos dicen los organismos de seguridad del país que estos han arreciado han arreciado el cordón de seguridad valga la redundancia de la frontera para evitar que esos esos presos que estaban en las cárceles crucen para el territorio dominicano lo mismo pudimos ver también algunos presos que están ahí que están imputados en el magnicidio de la muerte de jovenel moich los colombianos que la embajada del gobierno de colombia ha rogado haití por su protección y creo que fueron trasladados a otras cárceles también lo cierto es que ese ese problema de haití representa una amenaza real y una amenaza real para el pueblo dominicano y máximamente para la región fronteriza para toda la franja fronteriza de la república dominicana hoy es lunes y hoy es lunes donde el presidente de la república va él o envía al ministro de la presidencia joel santo o envía a la vicepresidenta raquel peña el lunes pasado lo envió a donde a la policía nacional ustedes vieron lo que sigue sucediendo en república dominicana una gran cantidad de hechos delictivos hay que ver kelvin yo te envié el llanto de una señora por sus hijos que en el kilómetro 32 de la autopista duarte fueron víctima de un asalto de un atraco y aún solo aún a uno de esos cuerpos incluso fueron impactados por cuatro por cuatro balas yo le envié un vídeo para que la gente vea yo estoy recordando porque ella es lunes y el presidente va o envía a alguien a la policía nacional pero lo que parece es que realmente la delincuencia le ha ganado le ha ganado el combate al gobierno de la república dominicana siguen una gran cantidad de asaltos de robos de atracos de hechos delictivos en todo el país ustedes vieron la los resultados de la encuesta reciente publicada el pasado viernes rd elige que sitúa después del alto costo de la vida sitúa como segunda preocupación de los dominicanos la delincuencia por la que atraviesa esta sociedad vamos a escuchar brevemente el dolor de una madre para que vean qué es lo que está pasando aquí en materia de delincuencia mientras el gobierno no ha podido dar pie con bola con esa situación vamos a ver yo espero en dios porque yo quiero que la justicia divina pero hay que hacer su parte aquí y entonces que hay así porque están poniendo demasiadas cosas y los tigres siempre siguen haciendo y deshaciendo y deshaciendo y no por qué serán si lo cogen preso le buscan abogados le pasan cuarto a los abogados lo sueltan le hacen computura con los jueces le pasan la mano de los ojalá entiendan las autoridades que hay que darle un trato especial por cierto hoy que va el lunes todavía la sociedad dominicana está esperando la respuesta de qué pasó con los oficiales de la dnsd que en la carretera sánchez a la altura del 12 de jaina fueron atrapados por un comando del dicrim y que todavía la sociedad dominicana no sabe quiénes eran quienes encabezaban ese comando del dicrim ni qué ha pasado porque hay un silencio sepulcral hasta alrededor de la familia que se encuentran amenazados y me dicen a mí que ese escuadrón del dicrim del cual todos debemos de cuidarnos y que nadie le dice al país quiénes eran los que comandaban ese escuadrón ni qué está haciendo el ministerio público independiente que dirige doña miriam el mambrito y jenny berenice que también se han hecho las locas con ese tema con el tema de ese escuadrón del dicrim que todos vieron públicamente como varias personas reducidas a la obediencia fueron secuestrados y matados en una cabaña que se llama tía tania cerca del 12 también la gente espera eso aunque ustedes crean que la gente se está haciendo lo loco la misión de nosotros de medios de comunicación es recordar eso también hoy lunes que va el presidente allá miren finalmente ustedes saben que cuando se terminan cuando un candidato pierde en las elecciones municipales se arma la del diablo en las salas capitulares del país hay una denuncia que acaparó la atención el fin de semana de la prensa nacional sobre lo que está haciendo la sala capitular del del ayuntamiento de higüey que encabeza cholitín dulú que es el alcalde y se dice que al vapor al vapor se han aprobado más de 12 estaciones de combustible más de 12 estaciones de combustible se han aprobado el uso de suelo en esas alcaldías y todo el mundo sabe por qué se aprueban 12 12 estaciones al vapor en higüey que me dicen que es una lucha de intereses que hay entre la familia del extinto del fenecido amable arití castro que tiene una gran cantidad de estaciones y tiene las mejores me dicen locaciones de esas estaciones y como que hay una lucha con un grupo que se llama el grupo rochelle esa fue la explicación que me dieron a mí y que como vienen los arití otra vez porque ganó karina arití esa familia rochelle se ha preparado y parece que ha regado un dinerito en esa sala capitular eso se dice para que se aprueben a vapor esas estaciones de combustible sin que nadie se meta en eso es decir que eso ahí y lo que hay sabrá dios en muchísimos ayuntamientos más es una españa boba se puede estar seguro de eso entonces finalmente me mandado el amigo un amigo me mandó aquí una encuesta la encuesta lupa meter senatorial se llama esa firma que está dando ahora mismo la delincuencia en un 58% como principal problema en un 34% la falta de empleo y el alto costo de la de los alimentos en un 33% como preocupación principal ahora cuando se habla de la senaduría por el distrito nacional y le preguntan por cuál candidato a senador en el distrito nacional votaría usted en todo entre todos los los encuestados dice que omar fernández es el candidato a senador que genera mayor intención de voto con un 51% y que frente a guillermo moreno vinicio castillo se manquiene respectivamente obtuvieron un 33 y un 4% vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones que están ahí a la vuelta de la esquina lupa meter senatorial que no y y ¡Gracias!